¡Vamos! ...pero qué podemos hacer, ser fuera de lugar. Estaba de pecho, pero ya estaba allí, muy bien atento a levantar la bandera. El equipo de Ita Will, salió a proponer al equipo de Ita Will. No se esconde, no le gusta ese fútbol, la rendición del rival o por cualquier otra circunstancia, a meterse atrás, a retroceder, a reflejar. Y esta pasiva en apenas 20 segundos se ha provocado falta a favor del equipo Ita Will. Esa es la idea, ¿no? Abrir la cancha. Y ese jugador. Por el cómpico del cómpico Ita Will. Se apresuró, se apresuró para yares en esa... Ya ha paradito. Basquist tiene 23 torres. Tiene dos tipos altos. Eric Correa. Y empatar el compromiso. El juego se pone, uno para Santa Fe, uno para el campeón. Y a Pará. Bueno, 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 que el Odis es suganjo para las duas fútbol. Sí, puedes ver si la compleja sea. Perdí esta noche a las fútbol, sin qué. La acción es wea, una acción que esta... 2 de creación Mauricio Gómez con el 21 Cleide Dalsate con el 10 Y dos hombres en punta El número 7 Efraín Díaz para su goleador Y Jessy Mena con el Número 11 Este es el 1 Va a recuperar David Córdoba Pelota Sobre Efraín Díaz para Una rabona En la primera parte 0% del compromiso El fútbol profesional Colombiano de la Div Mayor Le queda Efraín Díaz para Se mete aquí Para venir el primero Pelota que va al fondo De la red Gol de Litagüí ¡Gol! Al final que quedó Uno por uno Efraín Díaz para El minuto 3 De la cura Individual por izquierda Y un remate cruzado Que nada pudo hacer El antiguo Era pesado Gol de Litagüí Gol Le pega de pierna derecha La ponia muy cerca Del centro Tirándola al portero Que se jugaba a la derecha Y Diáfara Que con sutileza La ponia a la mitad En el minuto 31 Pone el 1 a 0 A favor de El conjunto De las Águilas Doradas Sobre el elenco asegurador Uno tiene El equipo Boyacente Marcaron mal Alarga la pelota Y a la salida Del portero Avella Se la cruce un palo Nada que hacer Tiene el minuto 7 Se va arriba Las Águilas Doradas Del Itagüí Uno Tiene Itagüí Cero Tiene el boyac Y su primer gol Se marcó al cóndor El equipo de Bogotá Cleider al Jugador de Frey Diáfara Golazo de Frey El jugador del Itagüí Gol Quinta jugada De Cleider alzate Vendió el centro Recibiendo la pelota Solo tiene que Empujarla Para mandarla Al fondo De la red zapata Cleider alzate El hombre que comenzó Jugando por izquierda Cambió el panorama El cabezazo De Frey Piafra Gol De Itagüí Gol Endaín Endaín Piafra Le metió la pelota Adelante El partido En el segundo tiempo Y lo que nos prometieron Los de Itagüí Un poquito más De Cartagena Y esto es Carlos Arboleda Que va a ser la última Y lleva a tirar El centro a la mitad De Camela Y Cañandonga Gol Atacó con todo Por la derecha Qué importante es este lateral Arboleda Vete el centro Y además Súmele a ello El control de la pelota Levantó previamente La cabeza Advertió Pero con pierna izquierda Bien Viajana Gol Gol Santa Fe tiene uno Itagüí tiene uno Lanzamiento de esquina Papá Negras El cabezazo La ponen El centro Edwars Jiménez De terreno de fuego Es la primera variante Del equipo Y de una vez Pierde izquierda Marco Puede hacer Gol 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 Entrando y marcando Gol 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 El metropolitano de techo Se abre el marcador El mismo fabricó el espacio El mismo desinspiró a Jair Que potencia un ataque De un equipo Que lo acababa de incorporar Como una receta de gol Como una receta Atacante Desgastado físicamente Es que no tiene Rasurado Me imagino Ay ataca La pelota por ahí Por Roberto Polo Para Córdoba el mí Apareció en el remate Día para el marco Gol Gol Roberto Polo Ni ganó la espalda En la jugada El toque Lo devolvió Y ahí estaba Para embocar Para destacar Sobre todo Por la forma Y la posibilidad Que nace Se genera La jugada Por el centro Por la zona derecha Del obligado Exacto Otra vez Tirado La pelota Le quedó Para Biafara Está el arco Solo Tiró al marco Gol 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 Sobre la zona Izquierda La derecha Por ahí Le están metiendo El penotazo El balón Con esa pierna izquierda Esa visión Esa precisión A la hora De ponérsela A su compañero Que caía Otra vez Por el sector Derecho De embigado Sector zurdo Sector izquierdo Del equipo De las águilas doradas Itaúi La segunda nota Nota para Córdoba Lo están esperando Se lleva la pelota Córdoba Juega Quita con el marco Y por la derecha Y por la derecha Viene para Cleider Cayéndose El toque Del remate Al marco Biafara Gol Casi a la raya Casi a la raya De fondo Tiro atrás Nada Para todos los dos Hasta Quindío Luego Fue Ecuador Cingones Contra Patriotas Verdió Ante Huila Verdió Ante Juan Bolo Para que llegue Diapara Menuda El punto De la Recolazo Gol Gol Delita Wink Efra Indiapara Que pase Sotter A Roberto Polo Como levantas A pelota Un cinturón Y adicto Sobre el punto Penal Llegando Vientas Y dejarla Caer Amigos Televidentes Viene Cañandonga Que pase Para Jesse Mena Aquí puede estar El primero Mena Para el primero Se lo pierde Y mire el pase Que es estupendo Realmente La habilitación Y precisamente No fue tan tranquilo Por la presión Que le ejerció El defensor central Corrigió básicamente Y después No fue tan tranquilo ¿No? No fue tan tranquilo No fue tan tranquilo No hay duda por su gol Por su movilidad Por salir de esa zona Cone el balón Camorro Ahí va el pase arriba Queda Kleider en el borde Pelota para Mauricio Recibiendo de espaldas al arco Le queda a Mauricio Se la mete a Jessy Mera Pelota para Mauricio Recibiendo de espaldas al arco Y jugó hace ocho días En Cali Dejó muy buena impresión Y le ganó el puesto hoy A Wilson Carpintero Maldan al centro Pelota pica Cae para Yosinar Busca el remate Yosinar Se queda parado Atrás Restrepo Vino para sacar la pelota Y va dejando para Efraín Diáfara El de once Mosquera El Mosco La pelota que queda La suelta arranca con posibilidad David Córdoba En el contraataque Va saliendo Efraín Diáfara Con todo por el sector derecho Diáfara con el balón Tiene que regresar rápido Claudio Rodríguez En la marca Diáfara Deca Rodríguez La deja hacia atrás La noticia De manos Ahí la tiene Diáfara Se auto habilita Con potencia y fuerza Se va desplazando Para el sector izquierdo Va moviendo la pelota Por el centro del terreno Es el equipo de Itagüí Quien va por ella Efraín Diáfara tomó La acción individual ¡Vamos al descarga! ¡Vamos al descarga! ¡Vamos al descarga! ¡Gracias! 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 Marisala. La busca de Efraín Diáfara. ¡Gracias! Para entregarles a ustedes la manera como se desarrolla el torneo. Me da una alegría que yo voy a fallar jugando a la misma altura de Cadavid y de Mera. ¡Más de la buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!